Bienvenidos, un día más, un nuevo vídeo. Estoy feliz de estar de nuevo aquí con vosotros realizando un nuevo vídeo de hipopresivos. Hace cuatro meses que no hago ninguno, pero estoy empezando a retomar tanto los vídeos de entrenamiento como los vídeos de hipopresivos. Espero que me hayas echado en menos un poquito, espero que disfrutes de nuevo con este vídeo y espero que sigas practicando conmigo. Gracias por estar al otro lado, sigue acompañándome, sigue compartiendo mis vídeos, sigue suscribiéndote a mi canal y infinitas gracias por estar ahí. Empezamos con los ejercicios hipopresivos. Este vídeo es para gente que ya sabe hacer los ejercicios, es un nivel avanzado y voy a hacer mis ejercicios hipopresivos favoritos. Empezamos con el primero de ellos, si me sigues ya conocerás, colocamos las dos manos sobre las rodillas, las espaldas del recta, el cuerpo en la prolongación, cogemos aire, lo soltamos, cogemos aire, lo soltamos a completo y hacemos ya el primer hipopresivo. Empezamos con los ejercicios hipopresivos. Como yo, como yo ahora, que no hace demasiado, lo he comido y todavía, pero bueno, son las condiciones en las que tengo para grabar el vídeo. Siguiente, misma repetición, mismo ejercicio, cogemos aire, lo soltamos, inhalamos, exhalamos. 20 segundos, siente la presión en la garganta, si no la sientes no has hecho bien el vaciado de aire, tienes que exhalar mucho más fuerte, una tercera repetición y cambiamos, inhalamos, exhalamos, vigila que tus hombros estén pegados a las orejas, cogemos aire, lo expulsamos, 20, vamos con el siguiente, 4 apoyos, también es un ejercicio que me encanta, y que siempre trato de realizar, inhalamos, exhalamos, cogemos aire, en 4 segundos expulsamos todo, 20 segundos como antes, 3 repeticiones, cogemos aire, lo soltamos, volvemos a cogerlo, volvemos a soltarlo, 20 segundos y cogemos aire, lo soltamos, inhalamos, inhalación, exhalación en no más de 4 segundos y suele tardar 3, 20 segundos, vamos con el siguiente, mejor bajos amos ya, vamos a realizar el ejercicio siguiente en el suelo, nos tumbamos, nos aseguramos que nuestro abdomen no está contraído, vamos a tumbarnos al completo, los pies se quedan en el suelo, la zona lumbar hay ligeramente apoyada en el suelo, las manos se quedan también, voy a coger aire y a soltarlo y en la última exhalación, la importante en la que realizamos el hipopresivo, subo la cadera un poquito hacia puente, inhalo, inhalo, exhalo, cojo aire y lo suelto para realizarlo, 20 segundos, 20 segundos, cuando realizamos este ejercicio, tócate porque tiene que quedar una equidad muy grande, si queda lo has hecho maravillosamente bien, si no queda y notas como algo duro es porque el resto abdominal o alguna musculatura de los oblicuos, del transverso se ha podido contraer, vale, entonces trata de como ayudarte a que se relaje, vale, por eso me tocaba yo porque tenía y notaba una ligera tensión, me voy a quedar las manos aquí para que eso no suceda, inhalas, exhalas, coges aire, lo soltamos y lo realizamos, exhalas, 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 exhalas en suhuo, exhalas, exhalas, exhalas. esta vez hemos llegado a 22 si te has dado cuenta me he ido tocando espero que hayas hecho lo mismo para que no quedan tensiones y me ha salido mejor esta segunda vez que la primera haz lo mismo conmigo vale de esta repetición haremos cuatro en este ejercicio haremos cuatro inhalamos exhalamos cogemos aire lo soltamos 25 segundos si lo haces bien notarás más que nunca lo que significa la musculatura del suelo pelic musculatura anterior musculatura central musculatura posterior vale es muy interesante una última inhalo ya me quedo con las manos en el suelo todo el tiempo exhalo cojo aire en cuatro segundos lo suelto 20 segundos me incorporo para decirte que cambiamos de posición colocando esta vez los pies sobre la pared el ejercicio que viene ahora es mi favorito de todos es el que más lo siento es es realmente hacer que la que la gravedad actúe a favor del hipopresivo de los abdominales profundos del abdomen son muy interesantes pero es verdad que es muy técnico espero que te salga bien si no recuerda que tengo vídeos teóricos en los que te doy toda la información para que empate para que empieces a realizar los hipopresivos 0 0 desde 0 paso a paso vale me doy la vuelta y apoyamos los pies en la pared y no demasiado espacio más o menos una cuarta entre tu cadera entre tu cadera y la pared y cogemos aire los soltamos tratamos de apoyar solo talones las manos en el suelo cogemos aire cuatro segundos para hacerlo 20 segundos seguimos coges aire los sueltas coges aire soltamos y realizamos 20 segundos me pongo de perfil en los otros dos soltamos cogemos aire soltamos cogemos aire soltamos y subimos bajamos bajamos última repetición del día inhala bajamos soltamos cogemos aire subimos 20 segundos. De nuevo, gracias por estar aquí conmigo. Yo estaba pensando que sería muy interesante hacer un reto con todos vosotros, los que me seguís con los ejercicios hipopresivos, en el que hagamos un reto de 21 días seguidos, incluso en directo, haciendo ejercicios hipopresivos. Es solo una idea que se me ha ocurrido hoy. Si te parece interesante, dímelo en los comentarios y quizás, si os animáis vosotros, yo me anime. Solo quizás. Necesito el apoyo. Un abrazo, gracias. Nos vemos en un nuevo vídeo.